Música A pesar del tiempo Gracias LF Música Subtitulado por Jnkoil Cómplice de nuestro encuentro Y las palabras dicen todo Lo que en el pecho ha guardado Cuenta la historia de un amor Que en los años no ha borrado Después de tanto tiempo sin saber de ti Es el destino Cómplice de nuestro encuentro Y las palabras dicen todo Lo que en el pecho ha guardado Cuenta la historia de un amor Que en los años no ha borrado Cuando apareces tú Yo no sé qué me pasa Fuerte de un amor más se viene Y en ti encuentro la palma Con el ser de la luz Que alumbra la esperanza De ver tu día frente a mí Y de tu gran alma Cuando apareces tú Yo no sé qué me pasa Fuerte de nuevo me hace bien Y en ti encuentro la palma Vuelve a encender la luz Y que alumbra la esperanza De ver tu día frente a mí Y de tu gran alma Aunque mañana te vayas Solo hasta luego te quiero decir Porque esta historia más abajo De que algún día te muero a mí Aunque mañana te vayas Solo hasta luego te quiero decir Porque esta historia más abajo De que algún día te muero a mí ¡Suscríbete! 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 Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Suavecito Quiere escuchar acordeón de Tuchín Para el Cato Para el Cintamento Para el Digo Suavecito Suavecito Si señor, y así lo dicen los sentimientos Ay, quédate conmigo amor, no te vayas nunca más Que me parte el corazón, cuando dices que te vas Ay, quédate conmigo amor, no te vayas nunca más Que me parte el corazón, cuando dices que te vas Y con mucho amor el sentimiento Porque esta historia no acaba Solamente lo acaba Dios Aquí en el que vamos a ver La directiva Será a pesar del tiempo No soncita mi papá Oye, tu chico Vamos aquí viendo papá El necico El necico Y Máximo Batista compadre El poderino Y Máximo Batista compadre De ti Es el destino Cumplice de nuestro encuentro Y las miradas dicen todo Lo que en el pecho no ha guardado Cuenta la historia de un amor En los años tú has borrado Cuando apareces tú Yo no sé qué te pasa Verte de nuevo me hace bien Y en el que encuentro la paz Vuelve a encender la luz Que alombra la esperanza De ver tu vida frente a mí Y en el que encuentro la paz Y en el que encuentro la paz Y en el que encuentro la paz ¡SUSCRIBETE!